Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video en Davos Enelice Plus. Antes de comenzar con el video, quiero pedirles por favor si se pueden suscribir a este canal. Es un canal nuevo que lo creé hace poquito tiempo y mucha gente ve los videos sin suscribirse. Si pueden suscribirse me ayudan un montón a seguir creciendo y es completamente gratuito. ¿Quieren chat que charlemos de la final de la Champions League? Lo que yo vi del partido es que el partido que hizo el Inter para mí es un partidazo. El planteo del técnico le salió a la perfección y el Inter incluso mereció empatarlo mínimamente. Fue el que tuvo las jugadas más claras y me sorprendió sinceramente. Entiendo que es una final, partido único, no se arriesgan mucho, pero la diferencia en los planteles es muy grande. El City venía de vapulear al Real Madrid, venía de meterle 4 al Bayern, de meter 7 en octavos, de pegarle un baile en las dos canchas al Arsenal, que fue el equipo con el que peleó la Premier League. Y si vos te basás en lo que vendías en el City y te basás en la diferencia que había en planteles, era para ganarle cómodamente. Y sinceramente siento que es el partido que menos mereció ganar el City en esta Champions, de los que ganó. Sin dudas, el City no mereció ganarle al Inter. Y eso me sorprendió, porque si me decís que el City ganaba 3 a 0, no había nada que hacer. Viendo cómo fue el partido, el Inter podría haberlo ganado tranquilamente o por lo menos empatado. Tuvo muchísimas chances. Entonces, eso ya me sorprendió bastante, sinceramente. Y eso también hace que quizá duela más que el Inter pierda la final. Es raro lo que voy a decir. Pero si el Inter la perdía 3 a 0 siendo completamente superado, no me iba a doler mucho. Si la perdió como la perdió, me terminó rompiendo las pelotas. Y es raro porque perdés 3 a 0 no te huele, perdés 1 a 0 si te huele. Sí, porque quedó demostrado que le podía ganar o que le podía llegar a empatar. No lo dices porque erró las juegas claras. De todas maneras, obviamente yo alenté por el Inter en esta final. Quería que gane el Inter, obviamente, por Lautaro Javier Martínez. Sin dudas. Yo soy la utarista de pura cepa. Y acá es donde mucha gente me va a barriar, pero es mi manera de ver el fútbol. Y lo digo siendo objetivo porque a mí no me tiembla el pulso cuando digo que tal jugó mal o tal jugó bien. Por ejemplo, para mí la autora Martínez tuvo un mal mundial. Si bien la bajó contra Francia, metió algo contra Alanda. No hay justificación, tuvo un mal mundial. Dicho esto, para mí no jugó mal contra el Manchester City. No tuvo una mala final para mí contra el Manchester City. Me sorprendió ver que tanta gente le diga que es un pecho frío. Que no apareció. No me pareció un mal partido la autora Martínez, boludo. Pero entiendo que no es solamente con él la crítica. También he leído que Haaland es un pecho frío. Yo puse un tweet diciendo que Julián Álvarez es una lástima que no suma ni un minuto de estos partidos debido a que es un crack. Pero a la vez es entendible porque es suplente del mejor nube del mundo. Y la gente me ponía, el mejor nube del mundo, Haaland. Este no sabe nada. Ahora, están dudas si Haaland es o no es el mejor nube del mundo. ¿Saben por qué están dudas? Porque no hizo un gol. Si Haaland le metió un gol al Inter, era el mejor nube del mundo. No le hizo un gol, es un pecho frío que no aparece. Así es como mide el fútbol el 80% de la gente en las redes sociales. Entonces, ¿qué sentido tiene opinar de fútbol en las redes sociales si la gran mayoría opina con una exageración abultada? Son muy extremistas. Hacer su un gol es un crack o hacer su un pecho frío. No existe eso. Kevin De Bruyne están diciendo que no aparece. Kevin De Bruyne, boludo. El mejor nube de campista del mundo. Hace fácil cuatro años junto a Luka Modric, si querés. Es muy complicado analizarlo. Pero bueno, para mí, Haaland es el mejor nube del mundo. La Toro es un fenómeno que hizo una temporada de la concha de la lora. Y lo peor de todo es que si el Inter se quedaba fuera un cuarto de Champions o un semi de Champions con la senda de los goles que hizo la Toro, estaremos diciendo que fue una maravilla la temporada de la Toro Martínez. Y si se pueden pensar, antes de que arranque la temporada, el Inter no tenía equipo para ganarle una final de Supercopa Italia de 3 a 0 al Milan para ser campeón de la Copa Italiana y para llegar a la final de la Champions. Y logró todo eso en parte por su máxima figura que es la Toro Martínez. Entonces cuando leo, la Toro es un pecho frío por perder la final contra el Manchester City que ganó Premier Champion y FA Cup de Guardiola y tiene los mejores equipos del mundo. Y la Toro es un pecho frío. Digo, ¿qué sentido tiene seguir opinando las redes sociales si la gente tiene una opinión que habla por lo que sucedió en el partido y no por lo que conlleva llevar al Inter a una final de Champions? Digo de los dos lados, porque también me he leído críticas a De Bruyne o a Haaland y me parecen sinceramente tristes. Pero bueno, el Inter tuvo un grandísimo partido. Fue el equipo que más incomodó al Manchester City. Y creo que la Champions le terminó devolviendo a Guardiola lo que se merecía. Porque cuando Guardiola perdía la semifinal de Champions contra el Real Madrid, estando ganando 179 minutos de 180, entraba Rodríguez, metía dos goles, uno de cabeza y otro abajo del arco, era un pecho frío que no supo aguantar el partido. Ahora que lo ha ganado 1-0 sin merecerla, la ganó. Punto final, la ganó. Porque a Guardiola se le exige cosas que no se le exige a nadie. Yo estoy podrido leer pelo tuve ese Guardiola. Con ese equipazo, con esos cracks, todo el mundo estaría a la altura del Manchester City. ¿Qué cracks? Explícame, ¿qué cracks? Si Ederson es un crack ahora con Guardiola. En el FI que jugaba Ederson. Akanji. Akanji es un crack ahora con Guardiola. Juan, el produce a Dortmund antes a Akanji. Stones. Stones hace una temporada. Era un jugador normalito. Nadie hablaba de él. Hoy en día es un fenómeno. ¿A qué? ¿Dónde jugaba a qué? ¿Dónde mierda jugaba a qué? En el Bournemouth, si no me equivoco. A un equipo normalito de la Premier League. Él lo terminó potenciando. Rubén Díaz. Rubén Díaz, bueno, se acuerda en física. Estaba rindiendo, pero también lo potenció. Rodri. Rodri, según la gente, hoy es el mejor 5 del mundo. Para mí no lo es. Para mí es Casemiro. Pero según la gente, es el mejor 5 del mundo. Y es el mejor 5 del mundo. ¿Por cómo lo potenció Guardiola? Rodri en el Manchester City. Hace todo bien. Porque Guardiola le facilita que lo pueda hacer. Y en otro equipo no podría hacer eso. Kevin De Bruyne es el mejor mediocampista del mundo. Hace 5 años. ¿Por cómo lo potenció Guardiola? Gundogan. Gundogan siempre fue un gran jugador. Hoy está en el mejor momento de su carrera. Haaland, si querés, te la doy. Que lo trajo ya siendo el mejor nuevo del mundo. Haaland, bueno. Está bien. Es Guardiola. Está en el City. Está bien que compre un nuevo de jerarquía. Y Grealish. Gastó 100 palos en Grealish. La gente lo mató. Tuvo una mala temporada. Y sabe la cantidad de jugadores que en la Premier League gastan millonadas por un jugador. Tiene una mala temporada y se van a la mierda. Este tipo, todo el mundo lo bardeaba por tener a Grealish. Que pagó 100 palos. Que esto, que lo otro. Terminó siendo titular en el triplete del Manchester City. Y entonces siento que es injusto decir que Guardiola gana todo porque compra a los mejores jugadores. Cuando él los potencia. Cuando no compró tampoco a los mejores jugadores. Porque cuando los compró no era la gran cosa como lo hacen ahora. Y cuando Guardiola gana de alguna manera que absolutamente nadie gana. Yo considero que es el mejor de todos los tiempos. O por lo menos el mejor que yo vi. Después te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede parecer bien de humo. Lo que quieras. Pero Guardiola es un fenómeno. Y no entiendo a la gente que todo el tiempo le quiere desacreditar lo que logró. Esto que logró es histórico. Ganó un triplete con el Manchester City. Siento que se hizo un poco injusto con Guardiola. Porque le ponen una vara que a ningún otro técnico le ponen. Da la sensación de que Guardiola aún ganando. En la misma temporada. La Premier League. Que es la día más competitiva del mundo. La Champions League. Que es el trofeo más importante del mundo. Y la FA Cup a su clásico rival. Hay gente que aún así no está conforme. O sea, ¿qué más puede hacer Guardiola para demostrar que es un fenómeno? Si en el Barça en su primera temporada ganó un sextete. Si fue partícipe del mejor equipo de la historia. Si es el único entrenador a ganar dos tripletes. Y es el único que se mantiene durante tantos años en la élite del fútbol. En cualquier día, en cualquier competición. La verdad no lo entiendo. A los que critican a Guardiola. O sea, después te puede gustar más o menos eso y otra cosa. Pero criticarlo me parece idiota. Completamente idiota. Y ya es el segundo técnico con más títulos en la historia del fútbol. Con 30 años menos de carrera que Alex Ferguson, que es el primero. Después también mucha gente dice. Si Guardiola se va a dirigir a los Asuna, no va a ganar una Champions. Y obvio que no. Si Messi va a jugar a los Asuna, tampoco ha ganado una Champions. Si Mbappé va a jugar a los Asuna, tampoco ha ganado una Champions. ¿Y por qué Mbappé o Messi en vez de jugar en los Asuna, juega en el PSG o en el Barcelona? Porque el mejor juega en el mejor equipo. Guardiola es el mejor técnico del mundo. ¿A quién va a dirigir? ¿Al Galatasaray o al Manchester City? ¿Va a dirigir al Alavés o al Bayern Múnich? Es lógico. El mejor dirige al mejor. Los mejores juegan con los mejores. Esto es algo muy sencillo. No le pueden exigir a Guardiola que vaya a un equipo chico a demostrar. ¿A demostrar qué, boludo? ¿Qué tiene que demostrar Guardiola en el fútbol, flaco? Me está jodiendo. Para mí era un partido para Julián Álvarez. Yo no lo digo por ser argentino. Pero apuesta que Haaland no estaba jugando bien. El City estaba incómodo. Necesitaba caras nuevas. Cuando entró Foden por Kevin De Bruyne que se lesionó. Yo creía que iba a entrar Julián en el segundo tiempo. No entró ni un minuto. A mí me sorprende porque Julián es un jugador que le da absolutamente todos los recursos futbolísticos seguidos y por ahí para jugar cualquier clase de partido. Un tipo que metió un doblete en una semifinal del mundo. Y quien absolutamente todos los clubes que va la rompe. Es un fenómeno. Y puede jugar cualquier partido. Y yo entiendo que es suplente de Haaland que es el mejor nudo del mundo. Pero que no entre ni un minuto en los partidos es importante. Un poco de ruido te hace. Y también a Julián le debe hacer ruido eso. No creo que a Julián le guste jugar un minuto en la semifinal. No entrar en la final. Ni en la final de la FA Cup. Ni en la final de la Champions. Hasta el mismo le debe romper las pelotas. Porque es como que si quieras o no. Está bien saliste campeón. Pero ni un minuto jugaste boludo. Y para mí no es que Julián no juega estos partidos porque no le da futbolísticamente. Pero tampoco sé por qué Julián no juega. No sé cuál es la razón lógica de por qué no entra Julián por Haaland. O Julián por otro jugador pasando 20 minutos en un partido donde el City va ganando 1-0 y la está pasando mal. Eso es lo que yo no entiendo. Es lo que le preguntaría a Guardián por qué no entra Julián. Si le encaja a la perfección el esquema. Se entiende. Y en estos partidos es cuando más agranda. Los del Inter tiraban muchos centros. Por eso dejó a Haaland. Sí, de verdad. A lo último el Inter arrancó a tirar centros. A uno así. Haaland no sacó uno defensivamente. Los recabó a cabezazos el Inter. Y después, bueno. ¿Del Inter qué se puede decir, muchachos? La verdad, yo creo que las lágrimas del autor Martínez son en parte porque sintió que la pudo haber ganado. Y porque también siente que era esa la oportunidad de una Champions con el Inter. Si bien hicieron una gran final. Hicieron también una gran competición. Porque el Inter hizo una copa del carajo. Muy pocos hubiesen apostado que el Inter iba a llegar a la final de la Champions como llegó. También es cierto que en cuanto a nombre. No está ni cerca de ser de los mejores tres equipos del mundo. Y es muy complicado que el Inter pueda meter otra Champions como esta. Y esta quizá era la oportunidad de Lautaro. De ganar una Champions con el Inter. Y para mí estuvo muy cerca. Lo vuelvo a repetir. El Inter, más ni más cerca, hasta que fue superior al Manchester City. Tuvo muchísimas jugadas claves. Ahora vamos a ver el resumen. Pero a mí me terminó sorprendiendo cómo el Inter jugó esta final. Fue demostrado que es un equipo que sabe jugar los partidos importantes. La gente dice Lukaku. Yo tengo una opinión muy polémica de Lukaku. Demasiada polémica. Y que no me conviene decirla. Y pensé en guardármela porque verdaderamente no tiene sentido que diga esto. Pero es que debo ser de las pocas personas que lo van, cabrón. No sé cómo decirlo sin que quede mal. O sin que quede que estoy defendiendo lo indefendible. Pero da la sensación de que Lukaku... Quiero explicarlo bien. El que erra los goles es el que lo genera también. Con Lukaku en cancha, el Inter tuvo muchas más jugadas claras que sin Lukaku en cancha. Sin Lukaku no patió nada con 70 minutos. Con Lukaku tuvieron todas las jugadas claras. Y la gente se queda con el gol que erró. Pero la presencia de Lukaku en ataque del Inter fue clave para que el Inter ataque. Lo que a mí me abronca es que el cabezazo de Lukaku, si hubiese entrado, me equa el ataque a Ederson. Sería un fenómeno Lukaku. Como el horror es un perro, hijo de puta. Entiendo que todo el mundo bardea a Lukaku porque es el que erra goles. Es el que cae las jugadas, todo lo que quiera. Pero sin Lukaku esas jugadas no subes en general. Pero bueno, es el que la erró y es la cara a la erró. Estás así. El fútbol es así, muchachos. El que la erra es un crack, el que la erra es un muerto. Pero sí es cierto que, por ejemplo, para mí la final de Lukaku fue mucho mejor que la final de Edin Seco. No tengo duda de lo que estoy diciendo. Lukaku fue mucho más importante en el partido que Edin Seco. A pesar de haber errado los goles que erró. Porque con Edin Seco esas jugadas no subes en general. Pero bueno, también es cierto que tuvo un cabezazo abajo del arco. Donde define mal y ataja al arquero. Es verdad eso. Pero bueno, ahora la vamos a ver. Pero me da cosa por Lukaku. Porque para mí Lukaku es un fenómeno, boludo. Yo no había visto jugar mucho a Lukaku. A mí me parece un grandísimo 9. Que ha destacado básicamente casi en toda su carrera. Desde Leverton incluso. Y tuvo ese partido de mutilidad donde erró un montón de jugadas. Que lo dejó afuera de Bélgica. Ahora entró en la final de Champions y cerra todo gole. Y es muy complicado. Pero siento que es más mala suerte que otra cosa. Siento que está meado, boludo. Siento que no es de muerto. No es de mal jugador, ¿entienden? Simplemente tuvo mala suerte. ¿Quién fue el mejor jugador del Inter, te abo? Creo que el partido de Edin Marcos a la gran mayoría lo habrá sorprendido. Es una locura el partido de Edin Marcos. Y no es un jugador que reúne las características de un crack mundial. Pero si un chabón juega de esta manera una final de Champions contra el City o Guardiola. Da la sensación de que si lo potenciás, sacás un fenómeno total. Un crack increíble. A ver, vamos a ver las formaciones. ¿Les parece, muchachos? El Inter fue con André Onana, gran arquero. Mateo Darmian, Francesco Acervi, Alessandro Bastoni. Dumfries, Varela, Cananoglu, Dimarco, Brozovic, Edin Seco, Lautaro Martínez. Técnico, Simone Inzaghi. Ingresó, Gossens, Bellanova, D'Ambrosio, Kiritarian y Romelu Lukaku. Mientras que el City fue con Ederson, Akanchi, Rubén Díaz, Ake, Stones, Kevin De Bruyne, Gundogan, Rodri, Erling Haaland, Bernardo Silva y Chuck Greenish. Técnico, Josep Guardiola. Ingresó, Walker, Foden y absolutamente nadie más. Ni un minuto para Marés, ni un minuto para Julián Álvarez. E incluso, los dos cambios que hizo Guardiola en esta final fueron completamente forzados por su lesión. Debido a que se lesionó Kevin De Bruyne al 35, entró Phil Foden. Y debido también a que se lesionó Stones y terminó entrando Walker en su puesta. ¿El mejor jugador del City para vos quién fue? ¿El mejor jugador del Manchester City en esta final? Y a ver, el que hace el gol siempre tiene un punto a favor. El gol lo mató a Rodri, hay que tenerlo en cuenta eso. El señor John Stone tuvo una grandísima final. Gundogan para mí está en el mejor momento de su carrera. Bueno, Ederson, boludo. Hay que hablar del arquero también, muchachos, ¿eh? Ederson es un arquero que, les confieso, a mí, técnicamente, no me parecía ni siquiera uno de los cinco mejores arqueros del mundo. Yo he dicho varias veces que Ter Stegen me parecía mejor. Courtois me parecía mejor. O'Black me parecía mejor. El Divo Martínez me parecía mejor. Aún así, este muchacho, que tanto se lo criticaba por tener errores o porque su mayor virtud no sea atajarse y no tener un buen manejo de balón, tuvo atajadas impresionantes e importantísimas para que el City le gane al Inter. Hay que decirlo eso de Ederson también. Se lo critica mucho porque en el partido más importante de la temporada fue la figura del City, o una de las figuras por lo menos. Aparte, como un arquero normalito, no ganaba la Champions. Consiguió. Consiguió. Muy difícil de ahí cambiar con un arquero normalito. Y para mí, posta, lo de Sean Stones es el mayor mérito de Guardiola desde que está en el Manchester City. Porque transformó a un jugador que no tenía muchos reflectores o muchos elogios en, literalmente, uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Vamos a ver la final, ¿les parece? Rodri va para Gundogan. Atención, se viene de Brim, picando Jano, parecía adelantado, Brimos. ¡Ahí está Jala! ¡Uh! Se enojó Erling. Estaba adelantado nomás. Allí va el equipo celeste, va. Atención. Bernardo Silva encarándola a Di Marco. ¡Bernardo! ¡Ay, Bernardo Silva, mamita querida! Bueno, esto que seguramente mucha gente lo viva como algo normal. Esto que hace el señor Rodri es muy importante porque lo hace en todas las jugadas y es la manera que tiene de jugar el City. La función de Rodri en el Manchester City no es ser la figura del equipo. Incluso para mí lo mejor que tiene Rodri es la comodidad que le brinda a sus compañeros para que jueguen más libres. Wundogan y Kevin De Bruyne sacaron su mejor nivel en el City con Rodri en el medio. Y esto que tiene Rodri lo hace todos los partidos. ¡Este volante cambia de frente Rodri! Esto es un pase normal para la gente y lo es, pero todo el tiempo dar el pase que necesita la jugada para salir del quilombo y dejar libre a un mediocampista hace que sea un fútbol mucho más rápido. Estoy seguro que eso es lo que le pido a Guardiola. Estoy convencido. Y encima metió el gol, o sea, terminó cobrando el mejor partido de su vida, básicamente. Bueno, uno lo puso en el chat, yo no lo quería decir. Pero es muy similar a Sergio Busquets en el Barcelona. La única diferencia es que Rodri tiene mucho mejor pegada al arco y mucha más llegada al área. Rodri ha hecho varios golazos ya en el Manchester City, mientras que Busquets si pisaba al área rival era un milagro. Igual no sé que es tan parecido Rodri a Busquets, hasta ahí. Es cierto que la función de Rodri en el City es parecida a la función de Busquets en el Barcelona, pero no son jugadores tan parecidas. Porque Rodri físicamente está un paso por delante de Busquets, pero Busquets tenía mucho mejor pase para mí, por ejemplo. Es otra cosa Busquets también. ¡Ah! ¡Bien! ¡Martínez, Brozovi! ¡Uh! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Brozovi! ¡Va sacando la pelota Ederson! ¡Está flojo en los pases! ¡Uy, va! ¡Mamita querida! La imprecisión del City en algunas salidas son increíbles. El Inter tuvo tres jugadas claras que venían de un error defensivo del City. ¡Está flojo en los pases el City! ¡Nodrigo encuentra a Gundogan! ¡Va para De Bruyne! ¡Atención! ¡Habilita! ¡Halan va! ¡Halan va! ¡Halan que va! ¡Tapó unana! ¡Halan salió de espinar! Grandísima tajada el arquero, eh. No me pareció malo lo de Haaland en esta jugada, eh. ¡Halan quebraron la línea! Este gol hubiese sido la definición de la temporada del Manchester City. Era gol de Haaland, asistencia a Kevin De Bruyne. Dígame si coinciden. Para mí Kevin De Bruyne y Erling Haaland fueron los dos jugadores más importantes del Manchester City en esta temporada. Pero también, a la vez, fueron los menos determinantes en la final de la Champions. Y los menos importantes, quizá. Entonces, es medio contradictoria. Pero, si esto hubiese sido gol, hubiese sido justicia poética. Y Gundogan. Bueno, para mí Gundogan, a lo largo de la temporada, no fue más determinante que Kevin De Bruyne. Sí tuvo un mejor cierre de temporada, que es donde se juegan los partidos más importantes. Pero a lo largo de la temporada, Kevin De Bruyne para mí está un escalón por encima de Gundogan. Gran atajado, Nana, que para mí es lo mejorcito del Inter también, eh. Creo que entre Di Marco y Onana tenemos... Ah, fue Di Marco a lo mejor, pero Onana demostró esa altura también, eh. Contra Brozo y Viva de Brimba. Oh, Nana. Oh, Nana. Esto es increíble, eh. En la final del Champions 2021 contra el Chelsea, que el Manchester City pierde, De Bruyne se va a lesionado. Y hoy le pasó lo mismo. La gente cree que es un cagón, que es un pecho frío. Para mí es muchísima mala suerte. Hoy leí que Kevin De Bruyne venía aguantando una lesión durante mucho tiempo. Creo que lleva dos meses jugando infiltrado. Y, bueno, justo en el último partido de la temporada terminó lesionándose. A ver lo que dice la gente del chat. Eh, es un recontra cagón, es un pecho frío, se cagó. ¿Cuál es lo que pasa, boludo? Que si vos me decís que Kevin De Bruyne juega mal los partidos importantes, yo te da con decir que se cagó. Pero, boludo, literalmente, los dos partidos más importantes que tuvo el Manchester City en la Premier League, que fueron contra el Arsenal. Y los dos partidos, De Bruyne fue la figura indiscutible. Hizo lo que quiso. Después, en Champions, de sus 14 goles que hizo, 11 fueron en mano a mano, de octavos para adelante. Tiene goles y asistencias en todos los partidos trascendentes de la temporada del City. Y la gente dice que en el Mundial. ¿En el Mundial qué querés que hace? Que va fuera en fase de grupo con Bélgica. No está bien, De Bruyne. Claro, me pegó mal otra vez. Sale Kevin De Bruyne, entra Foden. Atención. Nada, absolutamente nada. Le costaba entrarle al Inter, al Manchester City. Estaba muy bien parado el Inter. Fue un partido muy inteligente para mí. Sale Edin Seco, entra el señor Romelu Lukaku. Pobre Romelu. Bueno, esta es la jugada por la cual fue criticado Lautaro Javier Martínez. Atención. Primero hablemos del error defensivo del Manchester City. El error es de el señor Bernardo Silva que da el pase para ustedes. Bernardo, para Lautaro se confía a Canci. Es un mal pase pero a Canci se confió demasiado de que iba a llegar Ederson. Cuando el Autoro queda mano a mano, así estaba la jugada. Ahí, cuando va a definir si daba el pase, era gol para ustedes. Si daba el pase muy acá, lo cortaba el arquero. Y si daba el pase muy acá, lo cortaba este. Muy acá, lo cortaba este. No es tan fácil como parece, de verdad lo digo. Yo lo voy a decir desde el sillón de mi casa. Para mí la definición tendría que haber sido por abajo del caño del arquero. Van a decir, y sí, parece fácil si lo decís ahí. Pero era lo que tenía que hacer. Era definir. Tuqui por abajo entraba seguro. El tema es que no terminó siendo ninguna de las dos. No definió ni por abajo ni tampoco dio el pase. O sea, si no tapaba la pelota al arquero, no sé qué hubiese pasado. También es cierto que eso no jugaba muy rápida. Piensen que venía un error defensivo. La Autoro estaba quieto y a los dos segundos tenía un mano a mano con el arquero. No es que venía una jugada colectiva del Inter que te la podés llegar a esperar. Tenía que ser muy rápido ahí. No, claramente definió. Si pasaba era gol. El tema es que termina definiendo mal para mí. Yo creo que si se la pasaba a Lukaku, Lukaku llegaba. Si se anticipaba bien era gol. Porque... Lo que sí está claro es que era difícil para definir. Y quizá la mejor elección hubiese sido pasada. También hay mérito de Ederson. Y al toque viene esta jugada. A ver. Nada. Saca bastón. Este pase que mete a Kanji es increíble. Me animo a decir que es medio gol. Porque ahí daba la sensación de que iba a patear el arco. Porque no tenía otra cosa para hacer y tendría que cerrar la jugada. Y de golpe se inventa este pase entre los dos jugadores del Inter. Que bien que define a Roderick igual, eh. Porque si bien le quedó hermosa para pegarle, había un montón de jugadores en el área. ¿Cómo pasa justo la pelota? Mira esta imagen, mira esta imagen, chicos, miren. Es increíble. Lo bien que define Roderick, boludo. Aparte con la potencia que lo hace. Lo deja sin reacción al arquero por completo. Mira ese pibe que como apenas mete el gol del City. Saca el celular para grabarlo. Mira, saca el celular. Mete el celular para grabarlo. Qué tristeza, boludo. Estás terrible, amigo. Salta la Noglu. Salta Dumfries para atrás. El cabezazo. La boca a Lukaku. La tiene Di Marco por arriba. Viene, eh. Travesado. ¡No! Está Di Marco. Pegó a Lukaku. Y no es que le quiera defender todo. Porque yo no me considero fan de Lukaku. Pero esta jugada es mucha mala suerte de Lukaku, boludo. ¿Qué quieren que haga? Es el 9. Está en área chica. Va a buscar el rebote. Le queda a su compañero. Cabecea al lado y le rebote. No tiene reacción para poder sacar la pierna. Por arriba, viene, eh. Ahí va a buscar el rebote. Cuando cabecea, mira dónde está, boludo. Al lado está. No tiene cómo moverse. Es más, repito algo. Que el señor Di Marco haya tenido una chance de cabecear abajo del arco. Sin arquero. Ah, sin arquero no, perdón. Sin un defensor marcándolo. Es porque este muchacho estaba más pendiente de que no le agarre a Lukaku. De que le quede a él. La presencia de Lukaku en el área es importante para el Inter. ¿Ustedes creen que es casualidad que con Edin Seko durante 60 minutos el Inter no patio de arco y con Lukaku en media hora tuvieron 5 jugadas clarísimas? ¿Creen que es casualidad eso, chicos? De verdad. ¡Oh, qué casualidad! De golpe entró Lukaku y el City está metido atrás. Esta jugada de Inter es muy buena porque es muy práctica. El arquero la despeja, se la pasa a la Autada. La Autada lo controla, juega con Lukaku, con Lukaku. Define. Ataja a Ederson. ¡Oh, boludo! Mamita querida. El tipo controló, amagó y giró para quedar enfrente al arco en un solo movimiento. Mamita, esto de Foden es impresionante. La definición no fue buena, bien o grana, sin dejar rebote, pero la maga es increíble. Levantó la pelota, chan, a Lukaku. Nicolo Barrio hace el gesto como diciendo Tengo que terminar la jugada, estoy a tirar un centro, me sale mal, no se hace en el segundo. Y de esto, ¿qué opinan, muchachos? Minuto 85, Julián en el banco, riéndose, sabiendo que no va a ingresar. Me interesa debatirlo con el chat. ¿Bancan la decisión de Guardiola no meter a Julián Álvarez? Si nos basamos en lo que vendría a ser el resultado, el City salió campeón sin que juegue Julián, entonces Guardiola equivocado no estaba. El tema es que para mí, lo puse en Twitter, quiero explicar mejor acá, déjenme buscar el tweet preciso. Yo puse, el tipo es suplente del mejor 9 del mundo, es entendible. Lo único es que es muy raro ver a un crack semejante no jugando ni un minuto en los partidos importantes. Acá puse, lo mejor es quedarse, pero sería titular en discutido en cualquier equipo del mundo menos en el City. Para mí, Julián, si juega en cualquier otro equipo, sería titular y posiblemente el mejor jugador de ese equipo, o uno de los mejores. En el City es suplente. El tema es que una cosa es ser suplente, y jugar 20 minutos, esto es que ser suplente y no jugar ni un minuto. Y en el 95% de los partidos importantes del Manchester City en esta temporada, Julián no entró ni un minuto. Yo entiendo que suplente de Haaland, pero que no sume ni un minuto, un poco de ruido te va a hacer. Y además, yo creo que era un partido para Julián, ¿eh? Yo no digo, tiene que entrar Julián porque es un crack. Era un partido para Julián este. Vos lo ponías 20 minutos a Julián en este partido, y quizás terminabas sufriendo mucho más de lo que sufriste. Pero bueno, por algo no entró. Una explicación debe haber. Comina frente a qué. Allí va el centro de Brozovic pasado. La busca a gol, se la bajó. Lukaku tapó el arquero. Esta es impresionante. Primero y principal, muchachos, el cabezazo que mete Marcelo Brozovic es buenísimo. Estamos de acuerdo porque es un centro. Perdón, Brozovic no cabecea. ¿Quién cabecea, chicos? ¿Quién cabecea? Ah, cabecea a Robin Gossens, ¿no? El alemán. Perdón. Centro de Brozovic, el cabezazo de Gossens. Es buenísimo, boludo. Allí va el centro de Brozovic pasado. Busca a Gossens abajo. Lukaku tapó la... Y después lo que es la Lukaku. Voy a ser sincero, es una mala definición. O sea, el chabón definía bien a gol. Está bajo el arco. Es una mala definición. Claro está. Porque definió justo donde estaba el arquero. Me duele porque... Era un buen momento para que el Inter lo empate. Se lo estaba mereciendo. Hubiese llegado la final a la larga. Y además, era literalmente la mejor reivindicación de los últimos años. Está siendo criticado por todo el mundo. Imagínate si metió un gol al minuto 88. Para empatar de partida. Mirá esa imagen, amigo. O sea, cabezazo, área chica. Y tenés todo esto descubierto. Si cabezabas, ahí era gol seguro, amigo. Mamita querida. Y el rebote encima. La saca justo, boludo. En la línea. Como viene Rubén Díaz. Esta fue la oportunidad del Inter, boludo. No, Romelu. Basta de patear. Me dirán, Davos, mirá con lo que te agarrás. Esto que tiene Lautaro es buenísimo para mí. Esto, mirá. Hay muchas jugadas de la selección argentina y del Inter que las comienzan con una buena intervención de Lautaro en la mitad de cancha. No, Nicolo querido. Che, qué mal que la terminó pasando al Manchester City, eh. Es impresionante lo que lo incomodó el Inter. Para mí el Inter jugó un grandísimo partido. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Está bien que la perdió, eh. Pero viendo el resumo lo vuelvo a decir, eh. Es impresionante, boludo. Me incomodó demasiado, eh. Incluso para mí el Manchester City jugó mal. Posta lo diga. A mí fue un mal partido del City. O no fue un partido típico del Manchester City. No es esto lo que mostraron a lo largo de la temporada. ¡Uf! Y acá terminó. Ahí terminó el partido. Listo. Manchester City campeón de la Champions League por primera vez en su historia. Mi pregunta que le hago a la gente del chat es. ¿La mejor decisión que puede llegar a tomar Julio Álvarez de cada su futuro es jugar en el Manchester City? ¿Qué opinan? Si vos me decís hoy, yo te diría que sí. Porque está sueno en Inglaterra. Porque le gusta la Premier League. Porque está en el mejor equipo del mundo. Lo entrega al mejor entrenador del mundo. Y porque va a crecer muchísimo ahí futbolísticamente, independientemente de lo que juegue. Pero también es cierto de que como futbolero, es una paja ver que Julián no entra ni un minuto. Seamos sinceros. Yo creo que para la próxima temporada debería jugar más. Y aún así fue el segundo máximo goleador del Manchester City en esta temporada. Pep Guardiola dijo que Julián va a jugar más la próxima temporada. Bueno, veremos. No es palabra santa lo de Pep Guardiola. ¿Y qué más puedo decirles, muchachos? Esta imagen a mí me dolió. Y también es verdad que me sorprende, sinceramente, por qué hay tanta gente pendiente, quizá, de que le va a llamar a Lautaro. Es impresionante, chicos. Y yo puse un tuit respecto a eso, además de esta imagen, que dice algo como... Duele ver al auto entre lágrimas, negué el dolor de perder la final, pero los que seguimos su temporada sabemos que su baño del Inter fue escandaloso. Fue la figura y metió gol en cuarto de Champions. Fue figura y metió gol en semi de Champions. Fue campeón de la Supercopa con un golazo al Milan. Fue campeón de la Copa de Italia metiéndole un doblete a la Fiorentina, remontándole. Y también fue el segundo máximo goleador de la Serie A, no me entró en el tuit por los caracteres, metiendo 21 goles. ¿A qué voy con esto? A que los que seguimos su temporada sabemos que su baño del Inter fue escandaloso. Y los que critican a Lautaro Martínez por su temporada o su presente del Inter, hay dos cuestiones. O no saben absolutamente nada de fútbol, o solamente vieron la final. No hay mucho más para aclarar. Gracias por ver el video.